Música Buenos días Gracias por estar aquí, por venir a apoyar el cine nacional Gracias a la prensa presente que permite visibilizar esta noticia tan emocionante para todos nosotros de verdad que nos vibra el corazón, nos late muy fuerte porque hoy hacemos el lanzamiento oficial de este proyecto icónico, de esta secuela, de esta segunda parte de una película que ha marcado la vida de todos los que la hemos visto desde muy chiquititos, que es Mi Socio 1 y ahora lanzamos oficialmente el proyecto Mi Socio 2.0 con un fuerte aplauso Una emoción también tener estas personas que están sentadas en la testera que esté con nosotros el brillo con unos años más, por supuesto Gerardo Suárez, gracias por estar aquí con nosotros El director, Paolo Agassi Gracias Paolo por una vez más aportar con tu talento a Bolivia Gustavo García, quien es el gerente general del Banco Eco Futuro principal auspiciador, motor de este proyecto Un fuerte aplauso para don David Santaya David Vuelve No sé qué pasa con esto Vuelve Vito Estamos todos muy contentos por eso Y el señor que está en la esquina, que probablemente no lo conozcan es Luis Miranda Luis Miranda Luis Miranda Chucho Es el guionista que no sabemos cómo todavía lo ha convencido a Paolo de esta quijotada que es hacer la segunda parte de Mi Socio 1 a pesar de que venían seduciéndolo a Paolo hace casi 30 años por la idea y no sabemos cómo este hombre lo ha logrado Así que Luis Miranda, guionista de Mi Socio 2.0 Un fuerte aplauso para él también Vamos a comenzar el evento dándole la palabra a Gustavo García gerente general del Banco Eco Futuro Gustavo, te escuchamos Gracias Leonel Muy buenos días a todos los amigos de la prensa Para nosotros es una alegría inmensa para el Banco PYME Eco Futuro ser el principal auspiciador de este gran proyecto Como decía Leonel, es la continuación de una de las películas más vistas que ha marcado una gran época Ver las imágenes, ver a Abrillo y ver a Don Vito o ver el camión realmente nos lleva a una época linda cuando vimos esta película Yo tenía aproximadamente 10 años cuando vi esta película Me acuerdo perfectamente de donde la vi La vi en el cine 16 de julio Y bueno, realmente es una alegría Además que la película va a ser filmada en locaciones rurales donde nosotros estamos presentes como banco trabajando con el crédito agropecuario Apoyando a los microagricultores Así que para nosotros es una gran alegría Realmente poder ser el main sponsor También quiero aprovechar la oportunidad de hacer la entrega a Don Paulo Agassi Del llavero del camión El cual va a acompañar en toda la travesía que va a tener esta película Y que estamos seguros que va a ser un éxito Y nos va a mostrar la otra parte de Bolivia Que nos falta conocer Nos va a mostrar la parte rural La parte que como decía en un momento Don Paulo La parte de la Bolivia profunda Así que permítame Don Paulo Hacerle la entrega del llavero Muy bien está la fotografía Buenísimo Gracias Gustavo, qué emoción Vamos a hacerle la palabra en primer lugar al director de Mi Socio 1 Y al director de Mi Socio 2.0 Paolo Agassi Paolo te escuchamos Muchas gracias de estar presente A esta presentación de este proyecto Que como decía bien Leo Ha sido algo inesperado A esta altura de mi vida Después de 35 años más 37 años Donde no había año que alguien me proponía De hacer una segunda parte Me decía que no Hay que mirar arriba Hay que mirar adelante Hay que hacer cosas nuevas Pero es evidentemente Es evidente que La propuesta que me hizo Chucho De mandarme Sin compromiso Subrayó bien Sin compromiso Una propuesta de un guión Para una segunda parte Yo más que otro Por amabilidad Porque soy una persona gentil Educado En fin A veces Entonces leí el guión Y realmente me sorprendió Me sorprendió Porque era una linda historia Era una historia Sobre todo coherente Con lo que había pasado Con los protagonistas De la primera historia Entonces Sobre todo eso La coherencia Bolivia En estos Más de 35 años El país ha cambiado mucho Pero al mismo tiempo No ha cambiado nada Habrá más carretera Habrá más edificaciones El paisaje cambia Pero la esencia Todavía sigue Sigue habiendo camba Y sigue habiendo collas Y todavía Esto es un tema Que se va a reflejar Nuevamente En esta película Pero repito Sobre todo Había una coherencia En la historia Y sobre todo Había coherencia En los personajes El brillo ya Es acá un cuarentón Ya En fin Ha envejecido Ha envejecido mejor el camión Que él ¿No? David Bueno David David ya No tiene No tiene tiempo Tiene una actividad Impresionantemente activa Todavía Y sobre todo Tiene ese enganche Con el Con el pueblo De diferentes niveles sociales Que es otro milagro ¿No? Entonces Ver Estos dos personajes Más el camión Que es el brillo El vito El camión Entre paréntesis Ya no la soporto más Esa canción Me ha perseguido Por todo esto Ya no la soporto más Y lamentablemente Tengo que soportarla también Porque Obvio La música Es parte fundamental ¿No? En el imaginario colectivo El camión va Con la música Así que Me tengo que bancar Por unos años más Espero que sean muchos La canción De mi socio Pero quiero decir Todo eso Da una idea De lo que ha significado Esa película En el imaginario colectivo En la cultura popular Entonces Son muchos elementos Y Yo estoy convencido Que con esa historia nueva Que vamos a contar La gente Se va a identificar Nuevamente Y yo creo que Va a ver nuevamente Una imagen De un país Que ha cambiado Pero que al mismo tiempo No ha cambiado O ha cambiado muy poco Eso creo que es la esencia De esta película Obviamente Hay nuevas tecnologías Ahora Facilitan ciertas cosas Vamos a poner Elementos nuevos Hay una Hay un plot Una trama Una historia Mucho más compleja Y mucho más actual Y En pocas palabras Es la primera vez Creo No, no creo Estoy seguro Primera vez en Bolivia Que se hace un sequel De una película Es una responsabilidad Muy grande No crean No, no es que uno Tan alegremente Se larga Hacer una segunda parte De una película Con estas características Pero Eso también Es un desafío El desafío Más grande Sin embargo Y se los digo Muy abiertamente Es Recrear Esa Magia Que tenía La película Había algo más Que una historia Había algo más Que una buena fotografía Una buena música Había algo más Que es difícil Definir Ese es el desafío Muy grande Recrear todavía Esa magia Espero lograrlo No estoy todavía Tan senil De no acordarme Las dificultades Que vamos a tener Que enfrentarnos Pero Eso también Es una forma De mirar adelante Quiero agradecer De manera especial Al Banco Económico Porque Al Banco Ecofuturo Perdón Banco Económico Porque ellos Agarraron Sin pagarme Los derechos No La 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 Claro Era decir Una temporada Hicieron toda Una propaganda El banco Mi socio No Entonces En fin Bueno Ahí la dejaremos Pueden borrar Por favor No Decir la grabación Y todo Pero Realmente El Banco Ecofuturo Ha sido La clave Para hacer esta película Si no Si no Hubiéramos tenido Un apoyo Tan importante Posiblemente No nos hubiera Son animado Y hoy en día Que es tan difícil Hacer Hacer No sé si llamarlo Arte No sé si llamarlo Cultura Hablaremos De industria Del entretenimiento Que creo que es lo más correcto Definir el cine Industria del entretenimiento Porque el cine Antes que nada Tiene que decir cosas Pero lo tiene que decir Entreteniendo Finalmente No es como la televisión Que usted ve Ahí mira Prácticamente es gratis Para ir al cine Hay que pagar Entonces hay una responsabilidad También de parte De nosotros Los realizadores Los actores Los técnicos Todo Para hacer un producto Que justifique Esa inversión Para ir a ver Una película Pero al margen De esto Repito Una vez más Y quiero sublayarlo Muy 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 bien El futuro Ha sido La clave Para poder Animarnos A hacer esto Hablo mucho ¿No? Ya Entonces Eso es todo De mi parte Y sobre todo Me alegro mucho Estar acá Con los actores Y con el tercer actor Que no habla Pero expresa muchas cosas Que está ahí en la puerta Que es el camión Gracias Paolo Un aplauso para Paolo Ah sí Honesto como siempre Luis Qué experiencia Y que Imagino también Qué vorágine Que debes estar viviendo De poder guionizar Tremenda película Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? No me conoce nadie Obviamente En el rubro Del cine De la producción Cinematográfica El animarme A proponerle A Paolo Agassi Una idea loca A riesgo de Y ustedes ya lo conocen Muy bien a Paolo A riesgo de que Con el delicado humor Que tiene él Me pueda responder Una frase muy amable Que me diga Vete por ahí Fue para mí Un riesgo muy grande La historia es muy bonita Yo creo que esta película Ya comenzó Con un cierto tipo De mística Porque desde Desde el inicio De la idea Arrancó con una Con una historia muy bonita Porque Paolo puso en su Facebook Una foto De aquí Del gran David En la filmación Del 82 Se vi desnudo Con la claqueta Tapándole por ahí Y todo el mundo Y todo el mundo comenzó A escribir Obviamente Qué linda película A la mejor Mucha serie de halagos Al director Al actor A la película Y el común denominador De muchas de las frases Era cuándo Era cuándo vas a hacer La otra parte Cuándo la segunda parte Y Paolo Con su habilidad Correspondiente Decía Sí Sí Y yo me animé Le puse Maestro Todavía Le dije Porque es un maestro Cuando va a filmar La segunda parte Le paso esta idea Y le paso Una frasecita Pequeña Un párrafo De cuatro líneas Que decía Una sinopsis De una ideita Que se me ocurrió Y Paolo me dijo Es una buena base Para un guión Entonces yo de loco Le dije Bueno Le propongo una cosa Le escribo el guión Si le gusta Perdón Si no le gusta Ni me llame Ni me escriba Nada Entenderé perfectamente Que es un bodrio Pero si le gusta Me llama Y hoy 6 de junio Estamos acá Con todos los amigos Con el gran director Con Eco Futuro Apoyándonos Con David Con Gerardo Con la espectacular Producción De Macondo Trabajando precisamente En la realización Ya de esta idea Loca Que se volvió un sueño Y ahora es una realidad Para todos nosotros Gracias Luis Un aplauso para el guionista Gerardo ¿Cómo fue esa llamada De Paolo? Me imagino que fue Paolo El que te llamó Y te dijo Vamos a revivir al brillo Quiero que nos cuentes Es brillo No es grillo No es brillo Muchos dicen grillo No sé por qué Sí Más a brillo Porque sacaba 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 a brillo Sí, pero es más fácil ¿Cómo fue? A ver Le pasamos el... A grillo o a brillo A brillo Gracias Buenos días a todos Fue una gran alegría Realmente Poder Saber de que voy a participar Nuevamente en esta Segunda película Que con tanto cariño El pueblo boliviano La ha recibido Y hablo por las muestras De cariño Que he recibido A lo largo de todos estos años Como la gente La gente boliviana Que vive en Argentina En otros países La tienen como un patrimonio De ellos Y con mucho cariño Mucha gente me reconoce Y habla de mi socio Entonces Es justo creo Darle al pueblo boliviano Un feedback De todo ese cariño Que hemos recibido A lo largo de estos años Más de 37 años Vienos aquí Para entregar Al pueblo boliviano Esperamos una Una pequeña joyita Una obra Para Con mucho cariño Retornando Ese cariño Que ha dado El pueblo boliviano Y Y pues Me siento bendecido Porque Estamos Estamos todavía Con buena salud Como para emprender Esta aventura nuevamente En mi socio 2 Y que esperamos Que la reciban Con todo el cariño Que la vamos a hacer Muchas gracias Gracias Gerardo Un aplauso Para cerrar Creo que es el papel Que ha marcado tu vida Vito Querido David Estamos seguros Que Que ha marcado tu vida Y Que lindo momento Para volver A ponerse Esa casaca Volverse a poner Esa polera De Don Vito Este personaje Tan atractivo Tan pícaro Queremos saber Ese momento En el que Paolo te llama Y te dice David Querido Te cuento una cosa Se viene mi socio 2 ¿Lo quieres hacer? ¿Qué le dijiste? Bueno Muchas gracias Por haber asistido acá Ni que hubiera dicho Me voy a suicidar en público Y se ha llenado De periodistas Pero gracias Por este apoyo Y Tiene un defecto Esto Es una película Nacional Para los que les gusta Lo de afuera Eso les cae bien Pero Es una satisfacción El haber logrado Una Muestra De arte Cinematográfico Y que entra A la historia Todito Los que hemos Protagonizado La película Los que hemos Participado Y también Recordemos A quienes Se han ido También Porque ha pasado El tiempo Y el tiempo Va recogiéndose Almas A ellos También los recordamos Con mucho cariño Como Aguirre Soria Que han Ya ido A otro escenario Pero Para Mi persona Ha sido Muy emocionante Cuando se hizo La reposición De la película Y escuchar La música O sea Esa magia De esa música No se me borra Y Ahora estamos Obligados A hacer Una música También Que sea Impactante Pero No olvidemos La original Porque somos Un pueblo Que nos gusta Vivir Tradiciones También A veces Rechazamos El cambio Muchas veces Hay cambios Que hay que hacerlos Pero rechazamos Porque Somos estáticos En muchas cosas Alma de monolito Pero Eh Lo que les puedo decir Es gracias Por esta oportunidad Por la montonera De años Que tengo Pero La edad Es un estado Mental Depende Del espíritu Que uno tiene Para sentirse Sigo siendo Yo calla Nomás Yo calla Quiere decir Eh ¿Cómo se diría En inglés? Children Happy children Sigo siendo así Porque La vida Me hizo así Y Al ir Caminando Encontré Una mujer Que me ayudó Mucho Me dio El empujoncito Que yo necesitaba Pero no había Barranco Sandra Toda Me emociona Me emociona Porque tengo un gusto Que quiere salir De aquí Y que empecemos A filmar De una vez Porque Ella Me impulsó A que escriba Mis memorias Y que memoria Puede tener un niño Si no De sus travesuras Hice dos libros Sobre las travesuras Pero debía ser Una enciclopedia Pero He vivido He vivido Muchos momentos Momentos En que la política Me ha perjudicado Me han robado La niñez Tuve que viajar Solo Hasta Chile Allí estaba Mi padre Fui a Diquiquique Tocopilla Antofagasta Coquimala Serena San Antonio Hasta encontrarlo A mi padre Que había sido Desterrado Gracias a la Democracia Boliviana Y entonces Cuando volví Volví Porque extrañaba Este país Curioso Entonces Volví Y se me presentaron Muchas situaciones Que no las había Imaginado antes Si me hubiera quedado Tal vez no hubiera estado aquí Y Ese pueblo Noble Después de un accidente Que tuve Cerebro vascular Así se llama Creo He descubierto A mi pueblo Y En una oración Dije Señor Gracias por haberme Echo nacer En este país En esta Mi hermosa tierra Y ahora Este amor Por la tierra Y por el amor Que uno tiene Por la Generalidad De la gente Tenemos que Contagiar A todos los demás Amarse a sí mismos Amar a los demás Y hacerlos Con el gusto De decir Esto es boliviano Sentirnos orgullosos Porque somos Un pueblo Muy ejemplar La prueba Es que nos han Masticado Todita la frontera Los demás Somos muy dulces Pero nunca Nos enseñaron A defendernos Porque siempre Estamos cantando Zapateando Y un día Dije En rebeldía Porque me dijeron Ustedes Se la pasan Bailando Se la pasan Cantando Sí Zapateamos Porque no agarramos A patadas A nadie Bailamos Porque no huimos Nos quedamos ahí Y En vez de Insultos Nosotros hacemos Poesía Y en vez de Gritos Hacemos Canciones Por eso Yo agradezco Mucho al Chaco También Que me recibió En su cobijo Y Ahí aprendí Mucha De la picardía Boliviana Y también Agradezco A Chile Porque ahí Uno aprende También Cuando me decían En broma ¿Y ustedes Los bolivianos Siguen queriendo El mar? Claro Si nos han Quitado un pulmón Pero Llévenselo Me dijeron Ya lo vamos A llevar Cuando Se dé vuelta A la cordillera Ya lo vamos A mirar Entonces La vida Tómenla Siempre Con humor Con sonrisa Porque La vida Es un ratito Y si estamos Amargados Estamos perdiendo El tiempo Seamos Más alegres Aunque No va a ser Mi papel Muy Cómico No le vamos A dar La chispita Muchas gracias Por todo esto Gracias Paolo Gracias Gerardo Y Sigamos adelante Porque ya se viene La otra más Gracias Gracias David Muy emocionante Queremos saludar A Javier Gómez Presidente del Directorio Del Banco EconFuturo Que está aquí Con nosotros Bienvenido también Y antes de cerrar Y abrir las preguntas De la prensa Queremos Paolo Que tú hagas el cierre Justamente Aparte porque me lo has pedido Me miraste Va a haber crédito Para los mayores Casi amenazando Así que Paolo Te escuchamos Bueno Hay un Obviamente Como cualquier Cualquier Segunda parte De una película Tiene que haber Novedades No No hay solamente El trío Es el brillo El vito Y el camión En esa Me han escuchado Sí De todas maneras Bueno Hay una Hay algo Que es muy importante Hay un Cuarto Protagonista Un tercero En realidad Protagonista Que es Una mujer No está presente Acá Hoy día Porque Ella está En Santa Cruz No ha podido venir Para la conferencia De prensa Pero la vamos a tener Muy pronto Me guardo El nombre De la De la persona Que va a interpretar Un papel Que es Realmente Protagónico Ella hace el papel De la hija De Don Vito Es un papel Muy importante Y Me alegro mucho Porque Hay un personaje Femenino Protagónico La mujer Ha sido un poco Marginada En general En el cine Boliviano Son muy pocas Son Con excepciones Obviamente Los personajes Femeninos Protagónicos En esta película Ella es Protagónica Juntamente A su padre Y al Brillo Eso quería Decirles Y obviamente Sigue siendo Un road movie Nosotros Arrancamos la película En Santa Cruz El norte de Santa Cruz El Chapare El altiplano La paz Y básicamente Un pueblo Muy lindo Que en este momento Está un poco En crisis Un poco olvidado Que es Rurnavake El final de la película Sucede en Rurnavake Una buena Tercera Hasta cuarta O cuarto Hasta tercera Parte de la película De Rurnavake Ese quería decir Pero así En homenaje A todas las mujeres Que creo que son La mayoría Iría acá Más o menos Va a haber una mujer En un papel Muy importante En esta película Gracias Paolo Un aplauso para Paolo Pronto se va a entrar Del nombre Y también un anuncio De producción Para que sepan En 45 días Se va a lanzar La canción De mi socio Que todos conocemos La de Viralpando Inmortalizada En la voz de Gerardo Y Isabel Andina Se va a relanzar Esta canción A cuatro voces Con unos arreglos Muy especiales Cortesía del maestro Nicolás Suárez Les contamos Por supuesto Que van a estar Todas las redes sociales En todas partes El aplauso Así por supuesto que sí Porque opinamos Igual que David David nos leyó la mente También los productores Opinamos lo mismo Y esta canción Hay que seguirle dando Porque representa A la película en sí Muy bien Vamos a abrir el espacio Para unas preguntas Y después Todos los protagonistas Van a bajar Al camión Para las fotografías Con la prensa Porque por supuesto Que el camión Es de los más atractivos Que tenemos ¿No es cierto? Así que vamos a ver Las preguntas ¿Quién quiere hacer Una consulta? Bueno El rodaje Va a empezar Al finalizar este mes Y hay un otro reto Quisiéramos Vamos a hacer lo posible No sé Si será posible Pero vamos a hacer Todo el esfuerzo Que esto sea Un bonito regalo De Navidad Para todo el pueblo boliviano La novedad más importante Ya les dije Es que tenemos Una protagonista Una coprotagonista Que es una mujer Y yo creo que esto Es muy importante Porque el cine boliviano Repito una vez más Ha sido siempre Bastante conservador En este aspecto En darle papel Protagónico A la mujer boliviana Y bueno Lo mismo La película Arranca en Santa Cruz El norte El chapare El altiplano La paz Obviamente Pero la paz No ciudad La paz Más marginal Porque obviamente El tema Es el viaje Y sabemos perfectamente Cómo es el tráfico En el centro de La Paz En fin Entonces Y repito Yungas Y de luego El Penny Ruanabak Bien Vamos con una Tercera pregunta Creo que lo usaba Paolo Para manejarse Por la ciudad No El bisocio Camión Se encuentra Exactamente Como se encuentra Don Vito En perfecta salud En una En una actividad Muy intensa Sigue trabajando Sigue circulando Y no es todavía Un vegestorio De museo Es ahí Muy activo Al igual que David Muy bien Una pregunta Por favor La pregunta De la prensa Yo creo que no Yo creo que no En el sentido Explícito Pero evidentemente Solamente viajar Por las rutas De Bolivia Hoy en día Es obvio Que se encuentra Una diferencia No estoy hablando En términos políticos Estoy hablando En términos Del país Que inevitablemente Cambia Ahora Lo que sí Será La conclusión Del espectador Ver y dirá Este país Ha cambiado En su esencia En su manera De pensar Ha cambiado En esa relación Entre Oriente Y Occidente O simplemente Los cambios Son estéticos Superficiales Eso lo dirá El espectador Yo quisiera Dejar al productor Digamos Esa pregunta Que casualmente Como es un pulpo Está metido en todo Es nuestro presentador 314 mil dólares Cuesta la película Y van a haber Más de 250 personas Involucradas en el rodaje Una pregunta más La verdad es que La verdad es que Con las películas Que tenemos en este momento Contamos con Distribuidores internacionales Nuestra película Muralla Tiene su distribuidor Internacional Que es Habanero Tenemos muy buenas noticias Que las diremos El mes que viene Pero no lo voy a decir hoy Porque estamos con mi socio Y nuestra serie de televisión Está con Dory Media Group Así que por supuesto Lo primero que se le va a hacer A esta película Es buscar un distribuidor internacional Principalmente para estar En las salas de Argentina La verdad es que Nos interesa mucho Compartir la película Regalársela a los hermanos Bolivianos que viven en Argentina Que son cientos de miles No sé cuántos son exactamente Pero son cientos de miles De bolivianos Que viven en Argentina En septiembre Se estrenaron Millones Bueno, un montón Entre hijos y todo Sí, realmente mucha gente Por supuesto que Queremos estar en los cienes Y vamos a estar en los cienes De Argentina Vamos a cerrar Con una última pregunta Que de la cara Perdón Leo Yo quiero redondear Tu pregunta En el rodaje De esta película Los actores Que son varios Porque hay un montón De personajes pequeños También Y todos los técnicos Son exclusivamente Bolivianos Esta es una película Cien por cien Boliviana Y bien Boliviana Gracias Gracias Gracias.